Estos son los 11 del conjunto de Avellaneda. Escopón y será el arquero. 4 para Juan Carlos Ramírez. 2 para Sebastián Pena. 6 para Gabriel Milito. Y 3 para Cristian Díaz. En la mitad de la cancha, 8 para Pablo del Río. 5 para Cucho Esteban Cambiaso. Y 11 para Cristian Gobito Gómez. 10 para Daniel Garnero. 9 para Claudio Graff. Y 7 para José Luis Calderón. Dirige César Luis Menotti. Al conjunto argentino. Así forma el conjunto paraguayo. Así forma Olimpia de Paraguay. El arquero será Ortiz. 4 para Jorge Valdés. 5 para Nelson Zelaya. 3 para José Puente. Y el número 4 para Juan Ramón Jara. En la mitad del terreno, Francisco Esteche. Será uno de los volantes junto a Adolfo Jara. Juan Carlos Franco será el volante sobre izquierda. Mauricio Pérez, el enlace. Walter Ábalos, el número 10. Y el número 9 para Félix Torres. Dirige Miguel Ángel Piazza. Al conjunto paraguayo. Esperamos la orden de Angelito. Vamos Ángel. El pitazo de Ángel Sánchez. Ya juegan en posada Misiones Independiente y Olimpia. El que controla la pelota es el número 11, Pérez. La va dejando para Valdés. Avanza Valdés a toda velocidad. Lo persigue Cristian Díaz. Acompaña por el área Félix Torres. Pelota del arquero. Norberto Escopori será salida para el conjunto argentino. Díaz. Recibiendo de Cambiaso. Gomito. Allí está Cristian Gómez, el exjugador de Nueva Chicago. Gómez. Garnero. Cambiaso. Le va dejando la pelota el avión Ramírez. Hoy jugando sobre el sector derecho. Garnero. Cambiaso. Gómez. La pide Caldera. Viene para Caldera. Pide Graf por adentro. Tapó el arquero. Graf. Gol. Independiente. Apareció Claudio Graf. Independiente en el comienzo del partido. Le está ganando Olimpia por 1 a 0. Cuando tenemos 7 minutos del primer tiempo. Independiente 1. Olimpia 0. Graf. El autor del gol. Gómez. Insiste Cristian Gómez. La va dejando para Cristian Díaz. Calderón. Graf. Garnero. Falta contra Daniel. Deja seguir el árbitro Ángel Sánchez. La pelota la tiene Independiente. Milito. Allí está Militen. Mal que le picó esa pelota. Milito. Que lo corte la entrega. Se viene con la pelota. Vamos. Nos acompaña Torres. Tiene el empate. Félix. Torres al arco. Gol. Gol. De Olimpia. Félix Torres. Remató fuerte. Y cruzado. Empata el partido. 2 puntos paraguayo. A los 24 minutos del primer tiempo. Félix Torres para poner el 1 a 1. A los 24 minutos del primer tiempo. Recupir. Esa pelota va al gris. La va pidiendo Ábalos. Allí está precisamente Ábalos. Había falta contra Cambiaso. Dejó seguir el árbitro. La tiene Cuchu. Recupira Cambiaso. Que bien escapó por la pelota izquierda. Díaz. Se remata el arco. A colocar. Gol. Graf. Gol. Lazo. De Independiente Graf. La tiró a colocar lejos del alcance del arquero Ortiz. Independiente. Arriba a los 25. Independiente 2. Olimpia 1. Graf. El autor del gol. Dominando esa pelota. Esteche. La va pidiendo Franco. Recupera. A toda velocidad. Del Río. Falta contra Del Río. Quedó defendido el número 8. Habrá tiro libre para Independiente. Jugada de tarjeta. Correcto Ángel Sánchez. Quedó lastimado el número 8 del Río. Por una fuerte infracción. Habrá tiro libre para Independiente. Está ganando el rojo por 2 a 1. Caldera para pegarle. Garnero para colocar. Finalmente va Garnero. Quedó corta la entrega. Igualmente insiste Independiente. Ramírez trabó. Mano. Penal. Penal para Independiente. Sí, señor. Hubo mano en el área. El árbitro Ángel Sánchez no duda. Se queja el arquero Ortiz. Habrá tiro penal para Independiente. Que puede aumentar la ventaja. La mano de Ábalos. Nada que discutir. Habrá tiro libre. Penal para Independiente. Va Caldera. Así va. Se adelanta Caldera. ¡Oh! Tapó el arquero. Estupenda respuesta del arquero Ortiz mandando la pelota al córner. Hay tiro de esquina para Independiente. Estuvo genial el arquero paraguayo. Jara Puente ya la tiene Valdez. En el área espera Torres. Sobre la izquierda acompaña Jara. Insiste Olimpia. El centro del área viene para Félix Torres. Falló el arquero. ¡Gol! ¡Gol de Olimpia Félix Torres! Otra vez están iguales el partido. Dos a dos. A los 34 minutos del primer tiempo quedó corto Norberto Escopón. Y Torres de cabeza. Para Olimpia Daz, Independiente Daz. La peinó Torres. La pide Ábalos. La controla Ábalos. No puede. Pena. Sigue Ábalos. Va por el gol. Olimpia Ábalos. Le queda Adolfo Jara. Enganchó. Tiene el gol. Sobre la línea. La termina sacando Ramírez. Se ha salvado de milagro. El conjunto argentino. Esto sigue dos a dos. Para pegarle esa pelota. Gómito. Allí va el envío sobre el área de Gómez. Devuelve de cabeza Juan Jara. El rebote en Calderón. Un desvío. El remata al arco. ¡Pena! ¡Golazo de Independiente. El tomate Pena. La puso allá arriba. Nada que hacer para Arteís. Independiente arriba. Independiente 3. Olimpia 2. Dominando la pelota. Panchito Guerrero. 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 Graf. Otra vez con la pelota. Graf. Se viene con la pelota Amaya. Encara Amaya. Amaya para Graf. Tiene el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente Graf! Empieza a liquidar el partido. Ahora Independiente le gana Olimpia por 4 a 2. Cuando tenemos 38 minutos del segundo tiempo, Claudio Graf, el autor del cuarto. La mirando la pelota a la mitad de la cancha, Valdés. La va dejando para Franco. Recupera muy bien para Independiente, Cristian Díaz. Se viene Gómez. Amaya. ¡Amaya! ¡Gol! Independiente Amaya liquidando el plento. Independiente golea. Independiente 5. Olimpia 2. A los 47 minutos del partido, Amaya, el autor del gol. Final del partido aquí en Posadas. Independiente 5. Olimpia 2. Estaba... Hace un tiempo esperando esta oportunidad. Estaba... Atrás de José. Un goleador bárbaro que en el campeonato pasado no me dio lugar a nada. Pero bueno, me dieron esta oportunidad y gracias a Dios me salió bien. ¿Sabés qué es lo bueno? Porque vos decís, atrás de José, que es un goleador bárbaro. Pero hoy demostraron que los dos como puntas pueden jugar. Sí, sí, hoy salió bien. Hoy salió bien. Habíamos tenido un solo partido en el torneo pasado en el cual habíamos jugado juntos y había salido bien. Había sido un Jujuy y perdimos 3 a 1. Así que esperemos seguir así, ¿no? Que yo pueda seguir teniendo un lugar entre los 11. Creo que hicimos un buen partido. Por momentos alcanzamos el volumen de juego que queremos. Y en otros momentos no estuvimos tan bien. Y esos son los errores que hay que corregir. Pero sin duda que nos deja un poco más de tranquilidad para el futuro.